Esto es Prejuicios 9-4 Loop Pocos entenderán lo que estoy diciendo Sus ojos deforman la verdad que están viendo Más de una imagen ficticia con raperos Se ha visto como un chorro, no es una noticia Las apariciones siempre engañan Comentarios vienen como dagas pero Nunca me dañan, se nublan en su pensamiento Yo opino que lo despejo todo en este momento No soy delincuente, solamente expreso Lo que mi alma siente, en mi mente un recuerdo Se hace presente, tenía todo el mundo de frente A los 7 escribía lo que sentía Sin saber que desembojaría en mares de poesía Con rimas tan particulares con esto me fortalezco Cresco a paso gigantesco Tanta tinta que salpico Ya lo siga cuando yo era demasiado chico Esquivando, ignorando prejuicios Papel y vino me fueron y serán mis únicos vicios A los cuales hoy me sujeto Por naturaleza no me falta una pieza Pues estoy completo Personas piensan que hablan de sexo Drogas y alcoholismo Escasos de personalidad están jugando A no ser uno mismo Solamente viven los pibes en lo monetario Dentro de un armario Esto no va al declive Inclusive más de uno que le pone el alma a diario Suena entrena todo a su modo Pisando firme cualquier escenario Cualquier escenario Cualquier escenario Las apariciones siempre engañan Comentarios vienen como dagas Pero nunca me dañan Se nublan en su pensamiento Yo opino que lo despejo todo En este momento Las apariciones siempre engañan Comentarios vienen como dagas Pero nunca me dañan Se nublan en su pensamiento Yo opino que lo despejo todo En este momento Las apariciones siempre engañan Comentarios vienen como dagas Pero nunca me dañan Se nublan en su pensamiento Yo opino que lo despejo todo En este momento Las apariciones siempre engañan Comentarios vienen como dagas Pero nunca me dañan Se nublan en su pensamiento Yo opino que lo despejo todo En este momento